El IBEX ha empezado la semana de la peor de las maneras posibles. El selectivo español se ha desplomado un 2,3% hasta perder los 7.000 puntos. Los fuertes números rojos de hoy han limitado su avance mensual a un 1,3%. Recordemos que al comienzo de la sesión se situaba en torno al 3%. Se ha visto muy presionado por los grandes valores. IAG, por ejemplo, se ha dejado un 6,4%. BBVA lo ha hecho un 5,65% y Santander ha retrocedido algo más de un 5%. Las caídas se producen en un comienzo de semana marcada por las citas macroeconómicas. Se esperan, entre otras cosas, el paro de la zona euro, los PMI, datos de inflación o el informe de empleo en Estados Unidos. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico también reina la incertidumbre y los principales índices estadounidenses cotizan con signo mixto. Allí todos los ojos están puestos en Apple y Tesla, que ya cotizan con los nuevos precios tras su split. Ambas registran fuertes subidas. Tesla ha llegado a avanzar más de un 12%. Y, claro, las mismas maduras, las mismas maduras son cotizan con las mismas medidas reales. Ahora que buenas rapturas resultó a los cuales apazuje la OZentos de Dulz. Y ahoraята, saldo quePower San, Edwin Bunyります. Gracias.